Muy buenos días. Agradezco la invitación a participar en este evento de PROM Perú, Resiliencia Exportadora 2020, así como la premiación de nueve empresas que destacaron en este rubro. Han transcurrido ya un año del inicio de esta pandemia y esto ha afectado mucho nuestras exportaciones, más que nada por el confinamiento decretado en la mayoría de nuestros socios comerciales. La balanza comercial cayó 15% en el 2020 y dejaron de operar unas 45 mil empresas. La resiliencia de los peruanos llevó a que muchas empresas cambiaran de giro y crearan nuevas empresas hasta el mayor número de las que cerraron, especialmente microempresas. Cabe resaltar en el 2020 el incremento de las exportaciones del agro y especialmente, por ejemplo, cítricos tuvo un incremento de 37% en valor. Quiero mencionar también la digitalización de los procesos de exportación en PROM Perú, en aduanas y en Setú. Este 2021 debería ser de recuperación en vista de que ya algunos países están saliendo del confinamiento, como Estados Unidos, y están mejorando la demanda de productos. Quiero felicitar a PROM Perú por este evento, así como a los nueve exportadores a ser premiados. También felicito a la ministra Claudia Cornejo por la organización de este evento. Muchas gracias. Es para la Asociación de Exportadores ADES. Una gran alegría participar el día de hoy en este evento tan importante que da cuenta de las cifras de exportación y el desempeño de nuestras exportaciones en el último año. Quiero destacar que este es un año muy importante, es un año muy atípico que ha puesto en prueba las grandes habilidades y la capacidad de resiliencia de nuestros exportadores. Las características que definen a una persona resiliente, dicen, es su capacidad de crítica, su capacidad de evaluar el presente, su capacidad de adaptarse, y principalmente de actuar con optimismo y pensar que siempre detrás de cada dificultad hay una oportunidad. Bueno, esta definición realmente pinta de cuerpo entero a nuestros exportadores, que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, en el año más crítico de la crisis global sanitaria que estamos viviendo, han sabido enfrentar, han sabido preservar sus mercados, han sabido colocar el nombre del Perú y su oferta exportadora de la mejor manera. Esto realmente nos llena de muchísimo orgullo. También tenemos que destacar el rol de nuestras autoridades, nuestros socios, el Mincetur, Promperú, las oficinas comerciales en el extranjero, las OSEX, que todas estas instituciones en su conjunto y de manera articulada con el sector exportador, hemos enfrentado con mucha rapidez y capacidad de adaptación las dificultades y los retos que nos presentó este año tan difícil. Por eso hemos podido, y como veremos más adelante seguro, destacar en cifras interesantes, a pesar de los problemas, los sectores agroindustriales crecieron, crecieron la colocación de nuestros superfoods, han habido industrias que han podido hasta encontrar oportunidades interesantes en medio de esta crisis. Esto es muy destacable, nos llena de orgullo y creo que nos compromete para seguir trabajando, para seguir impulsando al país. Este año debe ser mejor, se estima un crecimiento bastante considerable en nuestras exportaciones, esperemos que el mundo se vaya estabilizando y se vayan regularizando los flujos de comercio, y en ese sentido creo que todos los exportadores peruanos con su capacidad de resiliencia van a salir fortificados, van a salir victoriosos y con mejores capacidades para enfrentar esta nueva normalidad. Por ello, simplemente agradecer a todos los equipos, o mejor dicho, agradecer al equipo exportador del Perú, público y privado, el equipo que suma esfuerzos, el equipo que trabaja para un solo objetivo, que es el desarrollo de nuestras exportaciones, y con ello el beneficio para el Perú y todos los peruanos. Muchas gracias, muchos éxitos exportadores y sigamos adelante. Gracias. Buenos días. Quisiera agradecer a nombre de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa PYME Perú por la invitación a participar en este importante evento con unas palabras para transmitir nuestro mensaje de saludo a todas las micro y pequeñas empresas exportadoras que, a pesar de tener un entorno complejo por la pandemia del COVID-19, han continuado produciendo y llevando el producto peruano al mundo. Las micro y pequeñas empresas juegan un papel muy importante en la generación de empleo y en la dinamización de las economías locales y los hogares del Perú. Este sector representa el 99.6% de todo el sector empresarial peruano formal. Sin embargo, antes de la pandemia, solo el 0.3% de ellas exportaba. A pesar de esto, se estima que del total de empresas exportadoras en el Perú, el 72% eran MIPES. Desde nuestro enfoque, estos datos revelan un elemento crucial para el sector y es la necesidad de sumar esfuerzos para lograr ampliar el número de MIPES exportadoras. No cabe duda que la pandemia viene afectando gravemente al sector de la PYME. Así, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, las actividades que presentamos el mayor número de empresas que dejan de operar por el COVID-19 y que han originado el cierre o cese definitivo de sus actividades en el tercer trimestre del 2020 fueron la actividad de comercio al por menor, que significa un 35%, seguida del comercio al por mayor en un 18%, transportes y almacenamiento un 9% y actividades de servicio de comidas y bebidas un 8%, entre las más representativas. Estos son los sectores donde justamente más del 90% de las MIPES se sitúan y se ubican. Sin embargo, las MIPES somos fuertes, luchadoras y resilientes. Conocemos las fortalezas y las capacidades de las MIPES peruanas. Sin embargo, frente a la crisis global más grande de los últimos 100 años, creemos que es necesario que el Estado genere el contexto adecuado y los mecanismos idóneos para promover que más MIPES continúen exportando, conquistando muchos más y mejores mercados del mundo. En ese sentido, es clave brindar una línea de trabajo efectiva dirigida a las MIPES del interior del país, sobre todo de las regiones, que son aquellas que vienen sufriendo con mayor intensidad los efectos de la economía en la era del COVID-19. Un elemento clave para lograr estas metas es el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Estamos convencidos de que este trabajo articulado avanzaremos en el objetivo común de repotenciar y de fortalecer a las MIPES y así permitirles esta crisis tan dura y tan fuerte, más fuerte que nunca que nos ha tocado vivir. Agradecemos nuevamente la invitación de la Presidencia Ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ, por permitirnos participar y reiteramos el saludo a todas las mujeres y hombres de las MIPES exportadoras por su gran contribución a través de la conquista del mundo con los productos Made in Perú, hecho en el Perú. Muchas gracias. Estimadas autoridades, representantes gremiales y colegas exportadores, el 2020 ha sido un año marcado por la crisis sanitaria global. Esta situación ha puesto a prueba la capacidad de adaptación de los exportadores peruanos, debido a una caída global del PBI y una menor demanda internacional. Las restricciones sanitarias limitaron la producción y nuestra oferta exportable cayó. Tanto las exportaciones tradicionales como las no tradicionales se vieron duramente afectadas. Por ejemplo, el rubro textil y confecciones fue uno de los más golpeados. Igualmente, las exportaciones siderometalúrgicas cayeron más de la mitad comparado con el 2019. La minería no metálica y la metalmecánica también retrocedieron fuertemente. Para hacer frente a esta crisis de la economía peruana que afecta a los exportadores, recientemente hemos elaborado el documento Perú Agenda al 2031, elaborado con la colaboración de empresarios, académicos y autoridades. Ahí planteamos mecanismos para mejorar la competitividad de nueve sectores productivos con alto potencial de crecimiento, fuertes capacidades portadoras e intensivos en la creación de empleo. Hemos desarrollado propuestas para la minería, construcción, textil y confecciones, alimentos y bebidas, turismo y gastronomía, la forestal, pesca de consumo humano directo y agricultura, además de las MIPIMES y especialmente la tecnología de la información. Si ejecutamos políticas sectoriales adecuadas, podremos hacer que despegue la inversión privada, genera hora de empleo y la creación de más empresas con potencial de exportar. PROMPERÚ ha sido clave estos meses, promoviendo modalidades virtuales de ruedas de negocios y eventos comerciales que permitan a las empresas acceder a más mercados internacionales. También rescatamos el gran esfuerzo de nuestros exportadores por enfrentar estos diversos desafíos históricos que nos han obligado a cambiar de la manera de hacer negocios. Este 2021 será y es un año de grandes retos. En el Perú, el proceso de vacunación será muy importante para la recuperación económica y de comercio exterior. Además, será vital la aplicación de políticas de apoyo al sector exportador y a la generación de inversiones que implemente en el siguiente gobierno. El mundo se encuentra a la expectativa de la nueva gestión del presidente Joe Biden y el desarrollo de sus relaciones comerciales con el Asia y con Europa. Muchas gracias. El año 2020 fue un año muy complicado para el mundo entero. La pandemia provocó una paralización de muchos sectores y nos cambió literalmente la vida. Pero también mostró la resiliencia y el espíritu guerrero de quienes siguieron adelante cumpliendo su rol en esta coyuntura. Entre ellos, el sector agroexportador peruano, cuyo rol no se limita únicamente a su impacto económico y social, lo cual es muy importante, sino que juega un papel fundamental en la cadena alimenticia nacional y global. Durante el inicio de la crisis, la agroexportación peruana, aunque con las dificultades propias del momento, se puso de pie, actuó rápido, velando siempre por la salud y bienestar de sus miles de trabajadores. Desarrollamos un trabajo en equipo para que la cadena no parara, para no dejar desabastecidos a millones de hogares en el Perú y el mundo. Implementamos los protocolos necesarios y trabajamos de la mano con instituciones como PromPerú, Mincetur, Cenasa, entre otras, para proteger la cadena logística alimentaria. Pudimos salir adelante y seguimos trabajando. A pesar de esta difícil situación, hoy nuestro país continúa como el décimo tercer país más importante en el mundo exportador de frutas y hortalizas. Nuestras exportaciones registraron un crecimiento de 6% comparado con el 2019 y consolidamos nuestra presencia en mercados como Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, España, China y estos son solo algunos datos. Esto ha sido fruto del esfuerzo de las cadenas productivas y de comercialización agraria peruana compuesta por cientos de miles de productores pequeños, medianos y grandes, productores agrarios que día a día se esfuerzan por sacar a nuestro sector agrícola adelante. En Agap estamos seguros que seguiremos adelante como lo venimos haciendo de hace más de 20 años, trabajando por el desarrollo de la cadena productiva y de comercialización agraria exportadora, por un marco regulatorio competitivo, estable y con seguridad jurídica, por el bienestar de nuestros trabajadores y el crecimiento de las empresas que vienen generando empleo y desarrollo en todo el Perú. Para este 2021 esperamos continuar con el crecimiento del sector, continuaremos con la búsqueda de nuevos mercados y en la consolidación de lo que ya tenemos, posicionando más productos peruanos, ampliando la oferta exportable y llevando el nombre y la imagen de nuestro país muy en alto. Buenos días a todos en este día que vamos a resaltar las exportaciones del Perú. El año 2020 fue un año diferente a todo lo que habíamos vivido antes, claramente, el desastre sanitario, económico y social que ha traído la pandemia en el mundo nos ha afectado de manera terrible en el Perú. Conocemos las cifras de fallecidos y la caída de los índices económicos y no lo voy a repetir. En cuanto a nuestras exportaciones, registramos una caída del 16% el año pasado. Muchos sectores se vieron afectados tanto por la paralización de las actividades producto de la cuarentena forzosa como por la caída en la demanda en los mercados internacionales. Algunos sectores de exportación como la minería y la pesca lamentablemente fueron obligados a parar sin ningún sentido ni lógica afectando en gran medida nuestras exportaciones y la generación de divisas y los tributos que tanto necesitamos. Las exportaciones no tradicionales tuvieron un mejor desempeño relativo liderado por los productos de la exportación que tienen una alta reputación en los mercados internacionales ganadas luego de años de esfuerzo y trabajo. El año pasado los cuatro principales productos de exportación no tradicional fueron precisamente productos de este rubro las uvas los mangos los arándanos y los espárragos entre ellos. Traigamos riquezas del exterior para enfrentar la terrible secuela económica y social que nos causará esta pandemia. Apostemos por la exportación. Gracias. Bicentenario del Perú 2021